Yo no quiero darte más dolores de cabeza Ni mirar la cuerda como se tensa Y ni mucho menos ser tu parte negativa Cuando tú me has dado tanta alegría Y no puedo decirte que te vayas o te quedes Pero si te quedas te lo voy a agradecer Porque yo no lo sé Ah, lo que haré Si me faltas tú, lo que haré Todo se me viene abajo Solo con pensarlo se me nubla la razón Si quieres decir adiós Dímelo ahora Tal vez será mejor Si ya no nos queda nada Porque luchar cuando ya nada será igual Y no quiero causarte más problemas en tu vida Que con los que tienes creo que son suficientes Y por qué dejamos que esto se fuera tan lejos Que se nos escapara de las manos Que nos juramos que esto nunca iría a pasar Pero por mi parte estoy dispuesto a continuar Porque yo no lo sé Porque yo no lo sé Ah, lo que haré Si me faltas tú, lo que haré Todo se me viene abajo Solo con pensarlo se me nubla la razón Si quieres decir adiós Dímelo ahora Tal vez será mejor Si ya no nos queda nada Porque luchar cuando ya nada será igual Si quieres decir adiós Dímelo ahora Dímelo ahora Tal vez será mejor Si ya no nos queda nada Porque luchar cuando ya nada será igual Dímelo ahora Gracias por ver el video.